Vamos al resultado de la audición, de la séptima audición, si es que no me equivoco. La séptima audición, para aquellos que no sepan, todos los martes hacemos una audición de los formatos de improvisación, celebrando nuestros 22 años de trayectoria de los espectáculos que alguna vez hicimos. Este es el caso de Impro en la ciudad, que es un formato de improvisación del año 2009. Exactamente, hace 13, 14 años atrás, una cosa así. Y sepan que con mucho orgullo este fue Mi Tercer Hijo, Creación Mía, que es un espectáculo... Sí, sí, de verdad. Bueno, muchos de los espectáculos de la audición, sepan que yo soy el director de Movis, hay muchos que son míos, hay otros de otros compañeros, pero por dedicarme a la dirección tuve la oportunidad maravillosa de crear muchos formatos. En esa ocasión, nunca se había hecho hasta el momento un formato de improvisación realista. Nació de un mundial de improvisación que nosotros organizamos, donde trajimos muchos países, y uno de los espectáculos que vimos fue de Madrid, de España, de Impro Madrid, digo, en que por primera vez veía en mi vida un espectáculo de improvisación realista. Como anécdota, paralelamente entonces, Sergio Paris, para aquellos que lo conocen de Perú, crea el espectáculo Mínima, y yo, por mi lado, en el fondo, creaba Impro en la ciudad, que son dos espectáculos originales que nacieron de ver esto por primera vez que se hacían en las tierras españolas. Bueno, esa es la anécdota de cómo nació Impro en la ciudad. Es el espectáculo que vamos a ver hoy día, junto a alumnos de los Playmobil, de segundo, tercer y cuarto nivel, y acompañados de profesionales de los Playmobil. Bienvenidos entonces a Impro en la ciudad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Deseo que mi abuelita no sufra Mucho amor No, no, no No, ni siquiera nos van a atender Ellos ya llevamos como 20 minutos acá, mi hijito Más de 20, ya no sé cuánto tiempo llevamos acá No, ni quiero chocolate, mi hijito Sí, tengo tanta hambre, mi hijito ¿En qué número van, señorita? Mira, cada vez sigo botando más sangre, mi hijito ¿Qué número van? Vamos en el 50, ¿qué número tienen? 33 Es, a breve Falta todavía, no se preocupe Monito Mi moni ya no va a atender y va a pasar justo de la sangre, sí Está listo allá Y está cuestión a ver si lo pobre, mi hijito Yo le podría haber dado una mejor vida a usted Yo siempre lloro por las noches pensando que ¿Qué podría haber dado un mejor futuro que esta porquería de vida que llevamos? Mi hijita, si esto no es su culpa Es culpa del sistema, tranquila Ya, no sé, no sé No piense tonterita, ya Tranquilita, que la hace peor Pero si hubiese trabajado más Si hubiese dado una mejor educación Ya, bonita, basta Basta, basta, basta de De, de, de supuesto Y he estado aquí Y ocuparon el puerto de salud Ya, ya, mi hijita ¿Cómo se siente? La guatita está bien ahora Bueno, no va, mi hijito No, yo no he hecho por nada ¿Sabes qué? Me aburrí, me aburrí No, el 48 no quiere Ya, bueno Llevo mucho rato Tengo que ir al trabajo, me alentar Gracias, gracias Que le vaya bien Señorita Señorita Gracias, que Dios la bendiga Señorita, tengo el 48 Mi abuelita está enferma Y tenemos que irme rápido Bueno, usted tiene que entender Que hay que respetar los números Por orden de llegada Pero no hay nadie en el consultorio Mi chico, no perdí Los niños necesitan atención inmediata Yo sé que usted está cambiando el turno Pero, ¿por qué no atiende a la señora? Lo que pasa es que me tengo que ir a trabajar a río En la clínica privada, ¿entendés? Entonces, ya Yo trabajo hasta el medio día Acá hay Me van a tener que ir con par Pero Pero sí Tierra, y mire ¿Qué le puede hacer? ¿Qué estáis botando sangre, mi hijito? Por todo el helado ¿Qué onda? Mi noni, por favor, ya Pues si no, no hay nadie Ya, está bien Pase, pase, pase Estoy chato de tener que ir a golpear las puertas al ministerio Estoy aburrido de tener que poner la cara Ante la Ante la gente que llega al consultorio Llega sufriendo Llega Y no estoy de medicina bastante buena Estoy decepcionado a la carrera Pedro, sí No sé Es lo que tenemos por el momento Pero podemos hacerlo mejor para Para cortar una de arena En lo poco que hay en esta En esta comuna Sabemos que no es la mejor comuna para trabajar Pero De alguna forma Tenemos que apostar Sí, es lo que pasa A mí se me acabó Esa hueá que tenía Los pantalones Y me fui a la clínica A empezar a ganar plata Y como que Me cortó toda una raja O sea A mi gente Nos conocimos en la U Éramos cabros Queríamos hacer esto Pero No quería hacer esta hueá Pero puta Pedro Hay gente que está sufriendo de verdad Y para eso Te pagamos una pleca Para que estuvieran acá Pero no es culpa mía hueá No es culpa del sistema Loco que voy a echar la culpa a mí ¿Cómo voy a tener que yo cargar hueá? Esta es una comuna ¿Cuántas comunas están con el mismo problema? Y me tengo que hacer yo cargo a la hueá? Es decisión mía hueá Si quiero no quiero hacer esta hueá No me miréis con esa cara Quédate por último Quédate un rato más Un mes más No tiene Voy a pasar Mira María Tienes que hacer este cargo La Noni también Tú también eres Eres nieta Igual que yo Sí lo sé Pero yo tengo mi familia Tengo mi responsabilidad Y yo la pago Tengo tres hijos Entiéndeme Yo no puedo hacer Me calé como tener Una guagua más Pero para mí también Es una guagua más Yo vivo con ella Yo la cuido Yo la lavo Yo la limpio No tengo pareja No tengo amigos Tú ya estás casada Tienes hijos Tus papás se fueron los míos también Y tenemos que hacer los cargos de nuestra Noni Ya mira ¿Qué te parece si yo la voy a ver un par de días? Y así tú puedes descansar Y nos podemos compartir la tarea Es que más de un par de días Esto no es de un parche de un día La Noni cada vez no puede estar sola Y no hay plata No tenemos enfermeras No tenemos pañales Y eso Y el tema ese de la fundación Eso de la fundación de las cosas ¿Por qué no vemos algo así? ¿De repente podemos ir a resolver ese lugar? Porque la Noni no quiere eso Ay, qué tío ¿Sabés qué viejo? Siempre me gusta cuando me viene a ver los sueños Ay, no, linda Te extraño ¿Por qué no te vas de una vez? No, no, no Por este cabrón Que no me voy contigo Para allá ¿No sabés qué? Si supieres todo lo que te echó de menos Siempre recuerdo cuando bailábamos Cuando jugábamos como dos cabros chicos Ahora la vida no es nada Éramos tan lindos Tan libres y tan jóvenes Que no tienen enfermedades Pero ahora Ahora estás vieja Y tienes que aceptarme ¿Por qué no vienes conmigo? Ya hiciste todo Ya educaste a tus hijos Educaste a tus nietos No quiero detestar No quiero seguir viendo No te vayas No Juanito Juanito Por favor, tome así Tengo los resultados Subexámenes Casi dos meses pasaron Para que me lo entregaran Oiga Demorosa es la cuestión Es complejo acá Oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no me ha contado usted? ¿De mí? ¿Qué le voy a contar De esta vieja patuleca, oiga ¿Sabe qué? Yo vendía empanaditos Siempre vendía empanaditos ¿Qué pasa? Gracias, mi hijito ¿Y de qué era su empanada? Uy, hacia la mejor El espino de la villa Con eso es aquí Adelanta a los cabros ¿En serio? Sí ¿Tiene hijo? Sí ¿Tiene nieto? Bueno, los hijos ¿Se han ido los nietecitos O los que están ahí conmigo? ¿En serio? ¿Me descuidan los cabros? La bucha me ha descuidado nomás A veces me va a ver En cambio, mi Yolito Siempre está conmigo ¿Y si está ahí un nieto regalón? Sí, Marlin Yo lo único que le pido a Dios Antes de que me lleve Es que este cabrón sea feliz Que encuentre una buena mujer Y que me recuerde siempre Porque ya sabe que Mi turno termina en 5 minutos Pero ¿Y los resultados? Doctor, ¿qué hará que sea la consulta? No se vieron aquí ¿No es honesto? ¿Qué pasa? Tanto que tuvo que pasar No es que venga a ir a ver a la vieja ¿Está bien, Marlita? ¿Cómo están los niños? ¿Qué pasaron? Es un pelito tan lindo Teníamos unos exámenes preliminares de su abuela Los mismos pelitos de la mamá Pero resulta que Tenemos unos nuevos exámenes Y son más graves De lo que pensamos Yo que usted Empezaría a disfrutar Con este momento que somos Hasta los mismos rumitos de tu abuelo Y Los mismos ¿Cuántos? ¿Cuántos quedan? Me prometen que son Que sus hijos van a ser felices ¿Cierto? Sí ¿Qué pasó, Cholito? Nada Yo no lo he dado a la abuelita Ay, tan cariñoso Este chico ¿Qué fuiste así, vos? Mi nonna Mi nonna ¿Y qué quiere comer hoy día? La comida que más te gusta ¿Qué te cuesta? Lo que más te gusta Los abuelitos, po Vamos a comer Vamos a comer Para el truquito Muchito ¿Cierto? No, ni no reacciona No, ni Vamos a bailar Como bailábamos Cuando éramos jóvenes ¿Cierto? Enfermena ¿Enfermeras Boxtos? ¡Doctor! ¿Enfermeras Boxtos? Vamos a mi amor ¡Perla! ¡Doctor! Muchas gracias ¡No hermusas T必an! ¡ Speaking up, Mar Hignais! Eterna vez ¡Eterna vez! ¡Gracias! ¡Gracias! Deseo chocolate gratis para todos. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo... me llamo Diego. Yo te caché que erais nuevo. Este curso tuve una onda. ¿Halamos que...? ¡Ah, el bocado es nuevo! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Gracisca! Sí... Ya, sí, es buena onda, pero no tanto. Es que... yo quiero que todo se cambie. Porque siempre que yo no lo hago, después se va. Es que... No, estoy acostumbrado. Yo venía de otro colegio. Yo vengo de Temuco y... ¿De Temuco? ¡Ay, debe ser bonito! ¿De qué edad? No sé, me imagino. Por allá, por... ¿La Serena ha ido yo? ¡Ah! ¿La Serena no quiere mucho? Están parados. Están en clase, están parados. ¡Ah! ¿De Temuco? ¡En Temuco! ¡Ay! ¡Ah, ay, ay! ¡El vio va más nuevo! ¡El vio va más nuevo! ¡Ay, claro! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Silencio! Usted no lo conocemos ¿Quién es usted? Se llama Diego, profesora viana de Temu Porque queda en el sur ¡Qué querida representante! ¡Ay, ya! ¡Ay, qué querida! ¡No lo voy a hablar ahora! ¡Es que le gusta! ¡Ay, déjeme molestarla! ¡Ay, me molesta! ¡Me juro que me saco buena nota! ¡Me saco buena nota aquí! ¡Ay, la media! ¿De qué darán ser bien las notas? ¡Cuánto grande! ¡Silencio! Señorita Rojas ¡Qué séptelo a su amigo! ¿Qué suele ser tesoro? ¿Cómo se llama? De Temuco y... ¿Y qué? ¿Tiene unas mochilas? ¿Cuál es? ¿Tu mochilas? ¡Cántate una ranchera, güey! A ver, cuéntenos ¿Por qué llegó a este colegio a mitad del año? Yo, es que mi papá Venía a mi Comenzó a trabajar acá y me... ¡Ah! ¡No sé vio! ¡Se está visitando, se está visitando! ¡Se está visitando! No, yo no sé preocuparse, le ha pasado a opened up ¿qué pasó? Yo digo mi filter, luego tienes un filter propio. No se preocupe, no se preocupe. Cualquiera le puede suceder. Es normal. Vamos a la oficina. Vamos a la oficina y le cambiamos el pantalón. A ver tu músculo para que le limpie la cara. ¿Cómo mi amasito? Dígame, mi viejita. ¿Qué? Ay, mi amasita está linda, mi chiquitita. Venga, papá. Mi amasito, mi amasito. Pues sí, como asesino a estas niñas recientemente. Pues sí, la más linda, oiga. Oiga, ¿sabes qué? Estoy preocupado yo por el Diego, si lo sé. Ay, sí. ¿Cómo le habrá ido? Seré almeado, como de costumbre. ¿Qué le va a hacer un pantalón? Es que sabes que yo estoy nervioso porque... No. Pues tampoco, porque yo confío en el cablo y yo sé que... Lo van a molestar porque aquí los cabros son madres, oiga. Vamos al Diego, señor, a la cama de nuevo. Tiene todas las cuestiones podrías, este cabro porquería. Usted tiene incoheramiento, por suerte. Usted está... No, no comprende nada. Ahí es lo que podemos hacer, oiga. Es mi bebé. Aprovechando aquí. Nosotros tenemos tantos ganados, tantas cuestiones de azúcar y tanta leche. Y a lo mejor que nosotros hacemos hartos de chocolatitos. ¿Por qué no hacemos que el Diego le lleve el chocolatito a todos los cabros de chicos de allá? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Sería lindo. Se los gana también, por. Sí. Muy bueno. Mi hermano. Ah, este cosito más lindo, un padre. Venga, me acabo en mi casa. Muy bien, muy bien. ¡Era fue uno! ¿Cómo la fue? Bien, invito a una amiga. ¡Oh! ¿Qué sabe? Que son besados en el colegio ya. ¿Cómo pasamos con él? Hola. Miren los ojitos luceros, qué cosa más lindo que te ve. Yo me llamo Prantita y yo soy la presidenta del curso. ¿Por qué la hace, oiga? Ese Prantita, ¿más? ¡En serio! ¡Me encanta el Prantito! ¡Sí! ¡Oye, qué bueno va a tu familia, Diego! ¡Qué feliz! ¿Qué tal los cabros allá hoy día, mira? Es que, ¿sabe que no es con él? Sí, es con todo. Ellos han pensado siempre, siempre, siempre. ¡Ay! Que se ríen, que se fulan, que por qué uno se saca con la nota, por qué me tiran el pelotano, porque tú quieres corto, porque es negro, porque es chico, porque... ¿Qué tal que me hace en el colegio hoy día? ¡No, amiga, hermana! Oiga, ¿por qué no mejor le hagas un regalito a su compañero? Oiga, se los gana ir a poquito, si las cosas no entran de primera, oiga. Hay que ganarse a la gente con cariño, con respeto, con amor, con regalito, ¿cierto? Su parecita no hubiera idea. Sí, pues. Ya tu mamita me voy a ganar puras flores. ¡Va! Mira, aquí están todos pueden. ¡Sí! ¡Oye, qué están haciendo! ¡Oh, oh, oh! ¿No va a acusar a la profesora? ¡No me voy a acusar! ¡Soy tuyo! ¡No me importa, yo no me voy a meter porque ustedes pegan y pegan de verdad! ¿Y saben qué más? Que me tienen envidia porque yo sabía... ¡Ay! Ahí está la enamorada del colegio ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí! ¿Qué hacemos con los padres? Oye, ¿qué están haciendo? Haciendo de tira los cuales no estamos... ¿Y vos por qué no estas preguntas? ¿Se enseñaron a preguntar? ¡Es un ragazo! ¡Qué weá! Aquí en Santiago las cosas son distintas, campesino Voy a prender los juegos ¿Usted no puede dar a mi amiga así? ¿Qué amigas? ¿Y qué vaya a ser? ¡No! 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 ¡Qué violento! ¡Esto está prendido! ¡No! 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 ¡Llamala Profe! ¡Profe, me pegó! ¡Profe, no pegó! ¡Perofe, no pegó! ¡No! ¡No! ¿Qué sucede? ¡Me pegó! ¿Quién le pegó? ¿Ellands están pasando? ¡Y por qué hay una abogada aquí? ¡yes! ¡Cofe! ¡Perofe! ¡Por qué tienen el clóset, profe! ¡Oh! ¡Salí de los clóset! ¡Bueno! ¡A ver qué está sucediendo! ¿Por qué la señorita atacan el clóset? Por qué usted tiene la mano quemada? ¿Usted es el nuevo? Sí, fue el nuevo. Usted es el único que los niños se portan bien. No, que no fue él. Sí fue él. Oye, ¿no se ha invitado a Manoloca? ¿Sópera la hueá? Ya, sí, me mentí a veces. Más respeto. Me metió la cara. Cantigado por haber quemado a la niña, por haber encendido el fuego y haber quemado al compañero. Cantigado. No, 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 no. Mi debe, señora, pero ¿cómo? Le quemó la mano a un compañero. Esas cosas no sucedían en el colegio antes que llegara su hijo. Lamentable, 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 lamentable. Yo compro de hijo y él no hace esas cosas. Que le hubo bien cortado. El primer día se orinó. Pero ese no es un mal comportamiento, es el friamiento. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Dígame. Yo no sé de qué me confío en esas palabras. Pero ¿sabes qué? Yo pido a mi cabro. Mi cabro es un cabro bueno, de corazón. Nosotros lo criamos con amor, ciertos rocitos. Lleno de valores. Lo que usted está diciendo es mentira, señor. De hecho, él tiene preparado hasta una canastita llena de chocolatito que le iba a traer a todos estos cabros para ganárselo. No creo que mi cabro ha dicho esas cosas. Discúlpeme, pero la evidencia está ahí. Podemos traer al compañero para que le vea cómo le quedó la mano. ¡Trégase cabro! ¡Trégalo! A ver... ¡Ricardito! ¡Vamos a dejar la carrera! ¡Vamos a dejar la carrera! ¡Pero mi hijo, si eres un niño! ¡Por lo mismo! ¡Muestre su mano! ¡Muestre la mano cómo le quedó! Él es solo un papá. Hola. ¡Muestre su mano! ¿Qué le pasa? ¡Pedio fue capaz de... ¡Pedio! 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 ¿Qué son esos chocolates? ¡Pedio! ¡Pedio! Eso es eso las que celebrated el Dieguito para todos ustedes adentro. Aquí. ¡Se le dio un sympathy J storm! leadman. ¡Qué le dio a traerle le total de cada uno? ¡No lo tienen perdón! Ahora tienen que miren a los c seedán la verdad. El Dieguito fue y solo todo lo que le decían ustedes. ¡Qué guayqué? ¡Qué pasa! ¡Qué gato, que guayqué? Es que no fue niñito ¿Qué? ¿Y yo quién le pegaba un guascazo? ¿Yo? ¿Vos te estás vendiendo por unos chocolates? ¿Cómo fuimos nosotros? Ah, sí, nosotros, sí ¡Te fueron los dos castigados! ¡Déjenle el chocolate ahí! ¡Faltenle el chocolate! ¡Chao! ¡Venga para acá! ¿Qué pasa? ¡Viene que son los mamás que van a hacer! Aquí nos vamos a esperar Aquí nos vamos a esperar Trajiste a tu hermana Y tú nos tenés que ayudar Porque ellos siempre son iguales Siempre son iguales Y yo se los presentaba el curso Y tu hermana niña Vamos a ir al colegio Y tú nos vas a ayudar Y nos vamos a esperar aquí En este callejón Yo siempre defiendo al grito Ya, po Entonces saca fuerza, po Fuerte mujer chilena de campo Te van a ir del campo, tú Ya, po Recuerdos del padre Recuerdos del padre Recuerdos A mi casa nunca fue Mata el alma y la penera Pachos baratitos pa' todo Dale para los cargos Cumpla tu sueño ¿Qué pensáis, Diego? ¿Qué estáis pensando, Diego? ¿Estáis bien, hermano? Ajá Ajá Lo tenemos, ¿son de vos? Ajá Te compramos Cuadenitos Te pedimos disculpas Porque los rompieron Porque los rompieron Porque los rompieron Porque se los compraron Sonauca, igual Si no teníamos más plata Nosotros estamos enojados, estamos enojados por ustedes No estoy enojado por ustedes Sabemos, sí sabemos Pero... Jenny, todos los papás nos enseñaron a hacer mal Pero ¿sabís qué? Esos chocolates son por ustedes No sé, ¿qué más? Chocolates para todos Toma, chocolate ¡No, no! ¡Toma, chocolate! ¡Chocolates para todos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Deseo que vuelva la primavera ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Buenas tardes. Gracias. Oye, Juan Carlos, ¿trabajáis todos los días acá, de una domingo? Tengo días libres también. ¿Y cómo las 5 soportan el frío acá dentro? Doble pie. Me ha chupado. Sí, sí, sí. ¿Quiere ir a la clara wifi? No sé si a tu opción. ¿L? ¿Parece que 3? ¿X, J? ¿Dóle B mayúscula? ¿No? No sé si a tu opción. No las creo yo. Oye, ¿tú vienes siempre para acá? Eh... Como que en invierno vengo más. ¿Estás bien? Tengo más frío. ¿Quiere plantear algo? ¿Bueno? Oye, ¿tú sabes acá donde uno puede ir a... a revelar fotos? Por acá cerca. ¿Revelar fotos? Sí. Necesito revelar... ¿Ahora? Sí. ¡Buena! Necesito revelar tu trabajo, mandar a inscribir directo por el día de la ciudad, entonces... ¿Esa son tuyas? ¿No te veas? ¿Dónde está la roca? ¿Mire esa? ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? Aprovecho de dejárselo acá. Qué bueno que están visitando nuestro local. Es prácticamente nuevo. ¿Dónde está el café? Sí. Lo que pasa es que... Antiguamente esto era un consultorio. Pero una abuelita acá y los nietos dejaron los andalás. Nunca la atendieron yo. Al parecer nos quedaron en el lugar. Yo estaba contando la historia del lugar. ¡ användos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo. ¡Vamos! ¿Quieres comer a tu peladino? Mi bolondor. ¡Vamos! ¡Gríven! ¡Vamos! Oye ehh... ¿Me acompañaría entonces...? Tengo más comida que la crezca. ¿Me acompañarías a revelar un poco? ¿Me puedes llevar? Sí, si no te importa el color extraño, claro. ¡Vamos! ¿Me lleva yo? Oye, pero Rogelio... ¿Pero por qué no te atreves por esa niña? Estás en el baño y sales luego del baño por Rogelio. ¡Perdone que... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A donde? ¡Que le lava el baño! ¡Jajaja! 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 Oye, vamos a la boca abierta y dimos a todos. ¡Jajaja! ¡Rogelio! ¡Ya! ¡Vos sigamos contando! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿No le ponían nada? ¡Es que... es que... me da vergüenza como un.... ¡Mmm! ¡Ya te estira! ¡La desconocían! ¡No es nada! ¿Hace cuánto tiempo que no tienes sexo? ¡Oooh! a mí me daría vergüenza no te voy a contar pero se escribió te mandó una foto de esas fotos que ella hace ¿a mí? ¿cuándo? no, es la otra la de la de mira, eso es como que oye, pero sugería de las fotos hoy lo juegan en el retrógrado es loco, es artista tienen otra percepción del cuerpo ¿qué les pasa? los genios, te dije, ya, mira hasta ahí hace más de 8 años soltero y hay sexo no se hace falta porque pero somos a mí yo creo que invita a la primero que le diera ¿y lo que te invitan a ¿y lo que te invitan a a peñarte? sí, me lo sé ¿y lo que necesitas? sí, me lo sé por eso me lo sé lo sé Yeah, andré, ya te llevo el hueón ordinario. No, 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 no. Sabes que, igual, tiene algo que me causa curiosidad, me da ganas de fotografiarlo. No, es que vos sabés que le gusta, pero tú, cómosis un pelo, ¿qué costa? Cuéntame, papá y yo, nada. Te parece que un dinero te voy a contar, ¿verdad? Como, como típido, como que le falta долго, no sé. Ese tipo de abuelo es típico que no ha tenido exceso como en dos años, ¿cierto? Pero, ¿ustedes creen que estaría bien ofrecerle tomarles fotografías muy pronto? No soy maraca, abuelo. ¿Qué? La que no se cruza, es como en el río, la que no cruza el río, no se arriesga. Oye, mira esto. Yo te voy a decir algo, abuelo. Aquí lo importante, hueón, es el amor. A tu vida la suspensa de la primavera. ¿Me entendís? Pero no hay mejor primavera que hay. Sí, pues por esta... ¡Ah, que tiene el corazón escarchado! Oye, oye... Oye, ya estoy... Quiero abrirme el amor. Por eso, porque llegue la primavera a tu vida. Ya, ¿no? Pelado nuevo, puñal nuevo... Por el olor nuevo. Por el olor nuevo. Por el olor nuevo. ¿Vos trae como casa, hueona? Sí, hoy día le vine a mi casa, así que... ¡Ahhh! 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 No hay nada más... no hay nada más... ¡No hay nada más, no hay nada más! ¡Ahhh! Pero descarte, recrame con la permanente esa hueona. No tenemos no una... ¡No hay nada más! Yo le cuento, ayer, 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 para la casa... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos con confianza a lo que vinimos? ¿Sí? ¡Susia, riendo el invitado! ¡Bueno, señora! ¿Qué? ¿Otro que es mal de sacar un foto? ¿Otro más? ¿Otro que profesionalmente quiere algo, mijito? ¿Sí? ¿Que no me mire cuando me estoy sacando la ropa? ¡No! ¿Quiere algo, mijito? ¿Otro comida vino puede ser? ¡Por supuesto! ¿Y a qué hora llega la pareja? ¡Qué curioso! ¡Sí! ¡Hola! 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 Con la viento, María, llegamos, güeyona, porque estaban a cagar. ¡Cuidado con el ramen! ¡Cuidado con el ramen! ¡Vos siempre parado de la cagar! ¡Ah! ¡Compraron uvas! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Compraron uvas también?! ¡¿Una chocolate?! ¡¿Una chocolate?! ¡¿Una chocolate?! Oiga, ya van a llegar los novios que ya cumplieron un mes! ¡¿Se lo habrá pescado o no se lo habrá pescado?! ¡Peliciero el mazo de picnic, güeyon! ¡Sí, adiós! ¡Pelicidades! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades de amor! De hecho nosotros no conocimos así, distinta, porque nosotros somos amigos de ella! Y ellos son amigos tuyo y entonces coincidimos, que ese menestín. Y ahora, es que nos buscamos por ir, somos media de la noche. Voy a... con la Camila Nos sacamos fotos Ella me sacó fotos En invierno pero me sacó fotos Y ahí está la Camila Y aquí está la foto ¿Y ustedes saben qué fecha de hoy día? 31 o 22 31 de septiembre Es la canción, la canción Si Báblame ahora Mi deseo es... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Oye ¿Cuánto ves el diente de ahí? La segunda vez que voy con el rato, muy bien. me lo ponés como vaca pero cuando entrenas no vas parece que no me siento perfecta esta güera o sea, está claro me miro todos los días y me parece que estoy más bueno en la güera yo digo algo, como que me veo como que siento que estoy lleno de ser chita o sea, como que en cualquier momento o sea, como que vos nos aconseja ahí está el normal que es lo peor que todo un año antiguo cuatro meses y dos, siete meses y de eso es que viniste para acá solo y únicamente pueden escuchar el amor pueden ser yo como la abuela la puta es que a mi me gustan los buenos grandes, tonificados y este bueno estaba más o menos en mi de mi copia pero si el buen viene aquí ¿cuántas veces vienen? no hay que tener cuidado eso es un cagado de la cabeza yo como amigo tuyo te aconsejo de que ponérselo en el bol porque hay muchos músculos y dicen que los que son muy musculos no 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 También pasa por un tema de la bordofobia. También pasa por un tema de lo psicológicamente. ¿Cuál es mi cámara? Esa, esa. La única. La única. Bueno, también pasa por un tema de cómo le afecta psicológicamente a las personas cuando están sufriendo este tema de bordofobia. Porque no solamente le afecta psicológicamente, sino que también empiezan con enfermedades que pueden ser gravísimas para la salud. ¿Verdad, doctora? Verdad, verdad. Por favor, doctora, cuéntenos cuál ha sido su motivación para crear su plan de ejercicio. Mire, ¿sabes qué? Es que el problema es que la juventud está mal orientada, comen en la calle, lo primero que pillan, que la sopa estilla, que el completo. ¡Que los pequeños! Entonces, la gente no tiene amor. Toma el peso, el verdadero peso, a lo que es comer saludable. Entonces, si usted compra mi programa de 21 días, yo le puedo enseñar a alimentarse adecuadamente. No solamente eso, doctora, si también pasa por un tema de que la gente... Bueno, y este ha sido el capítulo de hoy. ¡Ja, ja, ja! No se tendría algo para hablar de la cocina, no se tendrá algo así. No, porque se está bien. No se tendría algo así. No, pero no se tendría algo así como un tema de como un tema de yo. No, le voy a dejar algo así como un tema de la cocina. No se tendría algo así como un tema. Hola, ¿estás bien? No, no siento mal. Hola, ¿estás bien? Me siento mal. Quieres más de mal. ¿Comiste hoy día o no comiste? Me siento mal, amiga. Hola, ayúdame, por favor. Me ayuda. Ey, no sé, ¿se siente mal? ¿Se siente mal? No, vamos. No, no comiste. No sé. No, no comiste. Se debería decir lo mismo. Vamos, dime para dormir. No, 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 no. La nariz. Yo creo que no lo habrías dado cuenta. Pero mira, acá, claramente, como tú ves, ese es tu sistema óseo. Está totalmente desgastado. Eso lleno de ojitos. Ese es tu sistema óseo. Lamentablemente, tu cualquier caída que tengas, te puedes fracturar, te puedes quebrar una cadera. Linda, te trato hace un montón de años. Sé problema que siento. Sé que has pasado un tema de gordofobia toda tu vida. Doctor, que el hondo de Quiriera tiene escaluga. Lamentablemente, si no me hubiese hecho caso a ti, no estarías pasando por esto. Si superas el tema de la administración, si tienes una dieta balanceada, si sigues mis instrucciones de la leche, vaya, creo que vas a hacer lo que quieras. Pero por el momento, cuidar linda. Porque en cualquier momento, te caes y te puedes matar. ¿Quieres hablar? Sí, doctora. Voy a ser responsable con un salud de ahora. Me voy a cuidar y me voy a alimentar bien y... Hay dos terapeutas muy buenos que salen en la televisión. Quieren que siga sus consejos. El del libro. Son maravillosos. Sí, me lo recomendaré. Lo voy a leer, doctora. Ex-colegas. Mucho mejor donde llegue este caso, doctora. Sí, doctora. Sí, ¿no se nota? ¡Mmm, mmm! ¡Qué buena amiga! Oye, si me vale un copetito. Yo no le comí ninguna aceituna ni nada, pero igual tomate el copetito. Pero un poquito a lo más porque no estoy tomando, porque estoy haciendo ejercicio. Estoy comiendo proteína, carbohidratos, verduras. ¡Súper! Amigos, ¿qué te metaste? ¿Tienes que te metaste? Sí, creo que sabes que yo metí un poco. Estoy comiendo mejor, sí. Mira, desde que empecé a comer, no sé si estoy en el pecho que estoy en el pecho. Ahora estoy sana, lo que vas a pedir me salieron buenos, y más encima tengo que al huevo. ¡Uy, qué salud! Permiso, después de un copete, después de un copete, después de un copete voy a comprar otro. Sí, mira. ¿Y está? ¿Me logré el tiempo? Oye, se desrega la calura. Ahora tenés que quedar desplazado. y no, pero me voy a poner bien, voy a comer, voy a encontrar. ¿Qué te meto? ¿Te gustó el huevo? ¿Te gustó el huevo? No, no, anda a tomar agüita. ¿Qué pasa? Juanita. No, estoy viendo borroso, pero vamos a tomar agüita. ¿Qué es que el cop? Sí, no. ¿También te lo pongo? Tú el modelo. ¿Sí? ¿A esta has tomado fotografía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esa voz de la de la tele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál sería esta fotografía? Sí, yo contigo encantada. ¡Ja, ja, ja! Gracias. 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 Muchas gracias. Espero que le haya gustado la exposición dentro de la ciudad. Como saben, este formato de la audición nos permita hacer un espectáculo en una semana, en el fondo. Eso, se merece un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para el nuestro director, Claudio Pinoza Bueno, es muy agradable después de tantos años Volver a ver uno de estos formatos Y para una ciudad como les conté al principio Era esta experimentación Que hemos hecho durante estos 22 años Pero eran los primeros años que nos poníamos a experimentar con cosas nuevas A lo mejor ahora ya han visto estos formatos de improvisación Donde tocamos ciertamente el realismo, la poesía, la teatralidad Pero en ese tiempo era el primero Y fue hermoso volver a ver este espectáculo hecho por los chiquillos Y se dieron cuenta de un espectáculo muy simple Pero también una manera distinta de comenzar y de empezar Las improvisaciones, los deseos del público Estos cuatro canastitos donde ellos podían elegir el deseo que más les gustaba también viene Espero que les haya gustado la función Continuamos con la audición Durante aproximadamente seis martes más Para aquellos que lo saben, la audición los martes es una entrada gratuita Es una entrada liberada Así que vengan este próximo martes porque tenemos la audición de acción Un formato de... ¿Cómo? ¿Qué tal es el ring? Ay, perdón ¿Verdad? Porque ya fue Pero la acción es el próximo jueves Sí Ah, eso sí El próximo jueves verán este espectáculo que es de Pablo Brackevich Que tiene que ver con... Con un estudio de Hollywood Donde ocurre una película y donde el director y los actores conviven en este estudio de grabación Y donde el público ve como se dice ¡Corte! Y hacen la historia No, hay varias directorias, hay varias creo historias Es muy muy interesante y eso es el próximo jueves Y el jueves es la entrada popular Pero el próximo martes, correcto es Infro Titanes del Ring Dirigido por Lisette Villegas Ese espectáculo obviamente lo van a ver dos jueves después Nada más que decir que invitarlo entonces a estos espectáculos Tanto de la audición de manera gratuita todos los martes Como el espectáculo de entrada popular de los días jueves Muchas gracias, el bar está abierto Espero que hayan disfrutado la función Muchas gracias, una foto final Y todos, ya que hay tanto yunglo Pueden sacar la foto ahí ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sono la vida! ¡Sono la vida! ¡Sono la vida! ¡Sono la vida! Esta fue mi primera obra improvisada que vi cuando entré a los Playmobil. ¡Sono la vida! ¡Sono la vida! ¡Sono la vida! Hola, hola, ¿quieren? Hola, 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 hola... Hola, 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 hola... ¡Bienvenido! Chicos, las personas que quieran saludarlos a sus actores de ощolita por favor... Me voy a salir todo el rato yo.. Ya van a salir, ya van a salir, van a salir los chiquillos, muchas gracias.